¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida? Si no se tiene información y esto estoy cansado que la gente me diga me arrepentí de esto, me arrepentí de aquello, me arrepentí de cremar, esto porque no tienen información, por eso tratamos desde la producción del programa bajarles información para que ustedes decidan lo que decidan con información. Y hoy vamos a hablar de la elaboración del duelo. Ahora, nosotros cuando tenemos una pérdida de un fallecido o de cualquier cosa pasamos por tres estados de ánimo, por la negación, la ira, nos enojamos hasta con nosotros mismos y para enojarse, algunos viven enojados con uno mismo, pero bueno ese es otro problema. Y después viene la elaboración del duelo. A veces me pregunto ¿cuánto dura un duelo? Generalmente dos años, pero depende de muchas cosas. Primero, y se lo digo por experiencia, el velatorio es donde uno comienza la elaboración del duelo. Es cuando se encuentra con la realidad, es cuando puede llorar a su familiar, es cuando se puede desahogar, hablarle, decirle cosas, que son las últimas. Y este es otro tema, dígale a su señora que la ama ahora, no después. Ahora, digo, la elaboración del duelo depende de la relación con el fallecido, la cercanía con el fallecido, pero más que nada con la relación. Digo que a veces uno tiene cinco tíos pero quiere más a uno, como los tíos quieren más a un sobrino. Entonces, yo tengo dos nietas, una importada y una nacional. Y yo quiero más la nacional porque es más real, es más como nosotros, digamos la otra, no, es Estados Unidos. No, mentira. Tengo de esas dos pero no es así. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la idea? Hacer el velatorio, llorar al fallecido, desahogarse, porque ahí va a empezar inconscientemente, psicológicamente, va a empezar a elaborar el duelo. Y después, esto, ¿no es cierto?, ¿de dónde lo llevo? ¿Qué hago? Por ejemplo, si uno dice cremación, bueno, yo quiero cremación sano, sano, y dice, no, a mí cremame, cremame la basura, yo no quiero que me llone, error. Una locura total. Hay que velarlo y hay que llorar. Y si vamos a cremación, pensemos qué vamos a hacer con las cenizas. Por ejemplo, el Parque del Recuerdo tiene un lugar donde hay cenizarios, porque otro de los problemas es que los cementerios municipales no tienen donde poner cenizas, porque cuando se hicieron esos cementerios no había cremación, porque la iglesia prohibía la cremación. Pero cuando aceptó la cremación, la religión católica, también dejó escrito que las cenizas deben descansar en un cementerio católico. Entonces, esto de esparcir las cenizas es un acto pagano. Hágalo, no hay problema. Yo le cuento para que sepas nada más que es la intención de este bloque, que sepa cosas. La gente dice, no, lo tiro al río y después resulta que se arrepiente y fuiste. No se puede solucionar nada. O después están con la flor el día del padre y lo tiran al río. O sea, son cosas que hay que pensarlas antes. No digo que no las haga, digo que las hable. Si después usted la habla y decide tirarla al río, no hay problema. Pero no tire o haga cosas que después se va a arrepentir. Y si lo digo, por experiencia, porque me dicen, San Ricardo me arrepentí de ponerlo en tierra, me arrepentí de ponerlo en un nicho. Él quería que lo inhumen en el pueblo donde él nació, lo llevan al pueblo y después se arrepiente. O sea, hablen entre ustedes. Hay momentos en que la familia está junto, como ahora que están comiendo. Hablen de este tema. Háblenlo sueltamente. No se pongan tristes. Porque no es una tristeza. A ver, las religiones dicen que hay otra vida. La católica dice que si nos morimos, entramos a la casa de Dios. Entonces, a veces tenemos un mal concepto por una mala educación. De chicos nos negaron la muerte. De grande no queremos hablar. Claro, cuando se muere es un drama. Y hoy hay otra cosa que empeora el tema. Antes se moría en público y ahora se muere en privado. ¿Qué quiero decir? Que antes usted se enfermaba y se muría en su casa rodeado de afecto. Hoy se enferma y lo llevan a terapia intensiva y muere rodeado de enfermeros. Entonces, a veces, hay que ver si dejarlo morir, no digo dejarlo morir, sino digo sanamente. Mi mamá tenía 91 años. Falleció a los 91 años. Y el médico lo pusieron en terapia y después lo pasaron a una sala común. Y el médico me dijo, bueno, si tiene algún ataque, algo, la llevamos a terapia. Si la van a salvar, sí. Si no, dejenla morir. Y esto es sano para ella. Porque si yo fuera egoísta, no, no, sálvela. Y le meten tubo, pobre chica, pobre madre, porque está viva. No me sirve, no me sirve. Aceptemos la muerte. Aceptémosla en el momento adecuado. Yo creo que a veces hay muertes inesperadas. Que yo le llamo muertes terrenalmente injustas para nosotros, ¿no? Dios sabrá por qué. Pero cuando la muerte es natural, dejen que las cosas hagan su vida natural. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!